...proyecto que en estos momentos se hace necesario porque hay que fomentar la cultura, que es lo que nos hace falta, y qué mejor que salga de las instituciones educativas, pero con el apoyo de la administración, en este caso, del Gran Pacto Social. Por eso, en nombre de la comunidad educativa y civista, quiero decirles que tienen mi reconocimiento, igual que el reconocimiento a este grupo de profesores, que muy a pesar de estar en esta situación en que estamos, hemos sido resilientes, no hemos sido inferior a las actividades, a las acciones que debíamos cumplir, que estaban planteadas en el plan de mejoramiento nuestro y el plan de desarrollo de este municipio. Es por ello que también, de igual manera, resaltamos el apoyo de ustedes, padres de familia, porque sin el apoyo de ustedes desde sus casas, haciendo compañía a esos estudiantes, a sus hijos, que pudimos, pudimos nosotros, llevar a cabo y desarrollar cada una de las actividades programadas en este magno y excelente proyecto. Mil gracias a ustedes sobre este año, que se mantenga de la que se haga el seguimiento, porque si no hay seguimiento, no podemos saber y saber si de verdad la cultura ciudadana en el municipio de Soledad va a avanzar. Entonces, hagamos el trabajo en equipo y vamos trabajando por unas comunidades educativas con formación y con cultura ciudadana en el buen manejo de cero basura en el municipio de Soledad y hacer uso del gran pacto social de este municipio. Muchas gracias.